El semestre grupo 201 Y damos un fuerte aplauso a los jóvenes para que baile con inclusión Siento que da pena y aunque yo no soy aún así Jesús Damos un fuerte aplauso a los jóvenes Soy el malo y como la virtud El me entiende el procedimiento cuando incomoda tu presa Yo en cambio encuentro el punto débil que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina en ese banco misterioso con tu alma y tu cerebro Y así volver a nacer Me reencarne en tu pecho Yo que te fallé mil veces, sigo haciendo tu bello Que me pregunte cómo te conquisté Que hablo de mis truquitos en papel Tú basta en los morales y ser fiel Si tú deliras por el mal, ¿quién te eriza la piel? Oye, escucha las palabras de lo mío Ascolar una de las cámaras. Como he sido de una de las cámaras de la S pienso ¿No me sobrep Indexed? A las cámaras de las han marcha Están pequeños en el tratamiento aýs en3s zaman Están muy difíciles de un porco dina Y así tienen un modelo que mataná de mi vida arrancada vuelve a pedir me someto a los instintos convenciéndome de sus gestos y mi juicio es mi amor me lo cogece en sus manos y si acaso es un pecado que le voy a hacer ella y ahora me saca de nada con su doce historia y ya que lo consigo a mi dulce sustancia de mi amor que me encontrame su maldito veneno que me en el frasco de besos de poquecitos de piel venga tu ser servido soy un iluso pedido que vende el alma por las ejes a pedidos su maldito veneno esto se va a poner feo y ya verás lo que haré feo voy a jugar de tu feo voy a detener este hielo no moriré por un amor y ya verás lo que haré feo y ya verás lo que haré feo